Tercera llamada Tener hijos significa gastos Responsabilidades Acabo de poner el taller, tengo deudas No cabe duda, sos una imbécil ¿Qué hace una obra contra las drogas? ¿Y si la gente se entera? ¿No es justo para ninguno de los que trabajamos aquí? Usted no sabe lo que está hablando, ¿eh? Ni chance, ni chance, o lo hago como quiera Además los güiros no van a dejarse de drogar Por una obra que hable contra las drogas ¡Un camión de bomberos! ¿Y quién es el que más quiere a Pablo y papi? ¡Mi tío! ¿Vamos a jugar? ¡Sí! ¡Me dije! ¡Que se lo saque, hombre! ¡Babosadas las que sueñan los goles! ¡Gordo, por favor! ¡No, Gordo! ¡No! ¡No! Oí lo que te voy a hacer La vas a hacer, papá Y tú la vas a hacer, papá ¿Vos no te acordás de lo que esto significaba? De lo que eran nuestros sueños Nuestra vida juntos completa ¿Cómo que querés que me calme? ¡Hombre! Por eso me pongo como me pongo Por eso chupo y me drogo ¿Y qué? Porque necesito anestesiarme el alma No, ¡no! ¡Ayú! 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 ¡Ayú!